Muy buenas tardes, y siendo viernes, y como todos los viernes, pues nos dedicamos a temas del momento también de la coyuntura económica, política y social en tiempos de pandemia, pero también queremos hablar de otras noticias que son interesantes, y una de ellas para viernes, en ánimo de viernes, pues tiene que ver con los 100 años de la NFL, la Liga de Fútbol Estadounidense, la National Football League, pues en el recorrido de su historia, revisándola por cierto, pues también le tocó los años de la gripe española, los años de la Segunda Guerra Mundial, y ya no digo más por quien lo ha marcado y sabe, y ahí se lo pregunté, incluso antes de convocarlo, pues ahí lo tienen ustedes, a Pablo Viruega, el ex comentarista de ESPN, y me acompaña desde Connecticut. ¿Cómo estás? ¡Qué gustazo verte! Igualmente, Gaby, aquí estamos con mucho gusto, gracias por la invitación. No, pues a ti, pues fíjate que sí me metí a la página de la NFL para hablar de, y revisar los episodios interesantes por los que ha pasado esta agrupación, pero, ¿qué destacas tú dentro de esa historia? Bueno, lo más importante es que, fíjate, es un deporte creado por los estadounidenses, es un deporte donde podemos decir que se practica a un altísimo nivel en Estados Unidos, con una proyección en Canadá y México. Son los tres países que más consumen el fútbol americano y la NFL, pero es un deporte que tiene un impacto mundial. Y es una liga que ha sido ejemplo para otros deportes, es la liga que más ganancias tiene al año, y dentro de las franquicias que mayor valor tienen, según la revista Forbes, aparece la de los Dallas Cowboys. O sea, no está un equipo de fútbol, sóccer, no está un equipo de básquetbol, no está uno de béisbol, que podríamos pensar que, al ser deportes más conocidos a nivel mundial, podrían estar involucrados en esta lista, y no lo están. Pues qué curioso, porque entonces ha dado mucho que aprender a otras ligas, incluso estaba yo pensando en el primer supertazón, incluso ahora que estamos en tiempos de pandemia y todas estas historias que han abrumado a los estadounidenses con el abuso de la policía sobre hombres negros, pues también el factor de la segregación racial, que era parte también de esta historia, y que en algún momento se permitió el acceso ya de jugadores de color a la liga. Sí, definitivamente empezó a abrir sus puertas, y yo creo que la NFL, Gaby, tiene un parteaguas, como la sociedad tiene un parteaguas en la década de los sesentas. En la década de los sesentas viene precisamente esta opción de transmitir los partidos por televisión, y ahí es donde la NFL tiene el despegue, el despunte. ¿Por qué? Porque va a adecuar su juego a la televisión. Es un deporte que tiene pausas, tiene pausas constantemente, y eso le beneficia a la televisión. Y entonces tiene el ingrediente principal que es el patrocinador, porque los equipos y la liga no viven de las entradas de los aficionados, no viven del consumo de los jerseys o de las camisetas, no, viven de los derechos de transmisión por televisión, y en estos últimos días, Gaby, de los derechos que tienen que ver con los medios digitales, entiéndase, desde un teléfono celular hasta una tableta y una computadora, porque la NFL te vende eso. Entonces, es una liga que ha sabido adecuar, pero que además ha involucrado temas sociales, y que también lo ve reflejado en los equipos. Refiriéndome a los sesentas, surge una liga profesional como la liga americana, que al tener tanta fuerza, la NFL voltea y dice, esta liga profesional puede que me cause problemas en un futuro, vamos a unirnos, vamos a aliarlos. Y por eso es que en 1970, Gaby, se unen ambas ligas, la liga americana, que hoy la conocemos como la conferencia americana, y la liga nacional, que viene siendo la conferencia nacional y se mantiene como la NFL. ¿Cuántos equipos originalmente nacieron con esta liga? ¿Y hay equipos todavía de aquellos tiempos fundacionales? Sí, Gaby, surgieron cuatro equipos en el área de Ohio, por eso es que, bueno, en Canton, en Canton, Ohio, es donde precisamente un 17 de septiembre de 1920 arranca la NFL, por eso es que el Salón de la Fama está en Canton, Ohio. Y se mantienen dos franquicias, la de los Chicago Bears y la de los Cardenales de Arizona, que han ido cambiando, obviamente, de sede. Después, años después de que se fundió la liga, surgió el equipo de los Green Bay Packers. Estas son las tres franquicias con más años, con mayor tradición, las más añejas que hay en la NFL, no necesariamente las de mayor valor económico. Interesante. Ahora, como en el Vox, te pregunto, ¿cuánto ha cambiado el juego en tiempos, los cuatro cuartos, en lo que son las yardas, incluso en las características del propio balón? Ha cambiado poco, las yardas siguen siendo las mismas, el partido o el campo sigue siendo de 100 yardas, de anotación a anotación. Lo que sí modificaron fue los postes, los postes estos de goles de campo, antes estaban a la entrada de la zona de anotación y después de que hubo varios contactos con jugadores, salían conmocionados o demás, entonces mejor decidieron ponernos en la parte de atrás de la zona de anotación. Ha cambiado, lo más que ha cambiado definitivamente es la forma de juego, los atletas son más rápidos, son más pesados, son más fuertes, pero también la indumentaria, los cascos. En un principio, Gaby, los cascos eran de cuero, sin barra, sin barra, imagínate. Entonces, pues había obviamente muchos conmociones que ni se daban cuenta, fracturas de nariz, se perdían dientes y demás, y también el equipamiento ha cambiado. Eso es lo que más se ha modificado, y el juego como tal se ha visto modificado por el tema de los medios de comunicación, específicamente por la televisión, aunque ahora estamos viviendo, Gaby, otro proceso. A ver, esto inició en los 60's y duró hasta hace algunos años con cortes y cortes y cortes comerciales. ¿Por qué? Porque el aficionado se quedaba ahí, porque no tenía una segunda pantalla que ver. Ahora hay una segunda pantalla que ver que está en tu mano. Entonces, necesitas tener al público cautivo. Y entonces, ahora las transmisiones se empiezan a adecuar para no haber tantas cortes comerciales, o haya publicidad involucrada y que no se te vaya la imagen del juego. ¿Cómo calificas hoy día el fervor por el juego en función de otros deportes como el baloncesto, etcétera, mirándolo también en su proyección internacional? Siendo México y Canadá, como tú dijiste, de la NFL, parte del mercado importantísimo. Creo que acá en México son 11 millones, al menos, los aficionados. Pero, por ejemplo, lo comparas con el básquetbol y hablas de China, un mercado, además, importantísimo. Y preguntarte un poco, ¿cuáles son esas limitaciones en la proyección de la NFL? La NFL, el primer gran obstáculo es el conocimiento del juego. No deja de ser atractivo, pero hay fanáticos que todavía no entienden de todo el juego. Y eso no habría que irnos a otros continentes. En el mismo Sudamérica están aprendiendo el juego y están viendo la NFL a partir de la década de los noventas, cuando en México, bueno, se ha practicado el fútbol americano por más de 100 años y la NFL llegó a mediados de los sesentas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también que tienes un largo tiempo de espera, a diferencia de otros deportes, específicamente de fútbol. Todos los días hay fútbol. No sabes qué ligas te están jugando, ni qué copas, ni nada. Y entonces, realmente dices, bueno, es otro partido y otro partido. La espera tan larga en la NFL hace que creas, hace que crezca esta ansiedad por ver más NFL. Porque termina en febrero y tienen que pasar seis, siete meses. Y fíjate que el hecho de que tengas partidos semanales le favorece a eso, a tener que esperar ocho días, prepararte en casa, con los amigos, a las ligas de fantasía, que eso ha sido también otra gran expectación a raíz de la NFL, porque te da tiempo de armar un equipo. Entonces, esos periodos de espera que tiene el fútbol americano incrementan la ansiedad por ver más fútbol americano. A diferencia de temporadas largas como el básquetbol, de temporadas largas como el béisbol, que dices, bueno, me pierdo dos semanas, no importa porque todavía tengo cuatro o cinco meses por delante de temporada regular. En la NFL dices, bueno, el día de partido es el domingo, o mi equipo juega el lunes por la noche. Entonces, y ya sé que tengo que esperar cuatro o cinco partidos, es más, perdón, cuatro o cinco días para que venga otro partido, ¿no? Y es en cinco meses de acción, nada más. Interesante. Oye, preguntarle también entonces si no, por lo tanto, ha pasado el mejor momento de la NFL, en tu opinión. No sé si decir que la frase debería ser si está lo mejor por venir, o si ya vimos lo mejor, si ya alcanzó su pico, o cuál es ese plan de proyectarse en el mercado estadounidense, pero también a nivel internacional para hacerse de más aficionados la NFL. Ese es un muy buen punto, Gaby, porque si bien es cierto que su sector más importante está en los Estados Unidos, a ver, la liga, la NFL, el año pasado, generó en ganancias 15 mil millones de dólares. Y tienes una franquicia que vale 5.5 mil millones de dólares, que es la de los Dallas Cowboys, y acaban de inaugurar un estadio en Los Ángeles que costó 5 mil millones de dólares, y en Las Vegas tienes otro que van a inaugurar este lunes por la noche. Pero no se detiene ahí la NFL. La NFL tiene un programa que se llama NFL Internacional, que fíjate que ha convocado a cuatro jugadores, trae jugadores de diferentes partes del mundo, después de pasar por varias pruebas, desde luego, y los trata de insertar en equipos de la NFL. El caso más sonado, Isaac Alarcón, jugador de México, del Tech de Monterrey, ahora está con el equipo de los Dallas Cowboys. Está en una, le llaman una escuadra de prácticas, ¿verdad? Es decir, no va a tener oportunidad de jugar cada ocho días, pero está involucrado en el roster. Esto genera ruido en fanáticos que no siguen comúnmente la NFL. Ya desde hace varios años sabemos, Gabi, y este es otro punto más importante, quizá es el punto más importante de esta proyección a nivel internacional. Partidos fuera de los Estados Unidos, partidos de temporada regular. Y han tenido en Londres una base muy importante donde han llevado cuatro partidos, cinco partidos, y México con un partido al menos cada año. Este año no va a haber partidos internacional por el tema de la pandemia, desde luego, pero esa es otra oportunidad que tiene la NFL de proyectar su juego a nivel internacional. Oye, y mucho enfocado también en el Super Bowl, en Supertazón, desde los años 60, y todo este millonario desfile de comerciales, y estos 60 segundos que la gente paga por la cadena, creo, SBS, si no me equivoco, el día de hoy, que me he equivocado hoy. Pero esto también en términos de los segundos o el minuto, lo que estamos hablando de tres a cinco millones, lo que puede costar un comercial. Y la expectativa del medio tiempo, por supuesto, no solamente los comerciales, sino también qué cantante, qué artista, qué personalidad musical va a engalanar, pues, esa noche, ¿no? Ese es otro punto muy importante, Gabi, porque el Super Bowl, siendo un deporte, como ya hablábamos, que no se practica a nivel mundial, a altas escalas, como el básquetbol, o como el fútbol, o como el béisbol, específicamente fútbol y básquetbol, en el Super Bowl tienes una proyección a nivel internacional de más de 100 países en diferentes idiomas. Es bien interesante ver en el Super Bowl, Gabi, cómo vas de una cabina y escuchas el alemán, el chino, el japonés, el español, y así, ¿no? Y lo decían varios de los artistas que han estado en el Super Bowl. Dice, hey, estar en el Super Bowl no solamente es una proyección a nivel mundial. Dice, es una paga. Es una de las mejores pagas. Dice, es uno de los mejores conciertos que puedo dar. Primero, tengo la proyección a nivel mundial, no la tengo solamente en una arena. Tengo que cantar por solamente 15 minutos y voy a ganar lo mismo o más que si doy cinco exhibiciones o seis exhibiciones en un estadio completamente lleno. Entonces, es como que la maquinaria perfecta el Super Bowl porque involucra cadenas de televisión, involucra ganancias a nivel local o en Estados Unidos y a nivel internacional y genera rating. Y además, ahí sí, los aficionados dejan de ser un poco aficionados y se convierten en una reunión enorme de patrocinadores de la NFL porque para ir a un Super Bowl es carísimo. ¡Carísimo! No me acuerdo cuánto costó el último Super Bowl, el boleto. ¿Tú te acuerdas? Pues, por arriba seguramente de los dos mil dólares. Obviamente, el que está hasta arriba, el que te toca arriba al lado de una luz en el techo, ¿no? O sea, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Yo me acuerdo cuando en uno de estos partidos, no sé si hubo Super Bowl, sí hubo Super Bowl en Atlanta, ¿verdad? Qué mala memoria tengo ahora, fíjate. Sí, hace un par de años. Exacto. Bueno, pues, el precio para estacionar el auto frente a CNN, que es el estacionamiento de CNN, no bajaba de los 100 dólares en uno de esos días. Sí, es mucho dinero. Ir a celebrar el Super Bowl ahí en persona, pues, sí, es muchísimo dinero y hay fanáticos que se esperan todo el año para ir a hacerlo. Los mexicanos que viajan, viajan muchísimo, ¿no?, a este evento. Viajan mucho, Gaby, y no solamente para el Super Bowl, para el tema, por ejemplo, de los Dallas Cowboys. Incluso este año juega Dallas contra Pittsburgh, los dos equipos de mayor popularidad en México. Y desde hace un año, desde que se dio con el... Desde hace un año, que ya sabían que iban a jugar, porque ya se sabe que van a jugar, empezaban los paquetes, solamente era cosa de esperar la fecha. Y, obviamente, ahorita están esperando a que se abran las puertas del estadio de los Dallas Cowboys, que muy probablemente eso va a ocurrir. Pero mucha gente de Monterrey, hay... Yo conozco, Gaby, ticket holders, es decir, abonados, no solamente de los Dallas Cowboys, bueno, hasta de los Chicago Bears, imagínate. O sea, que viven en México y viajan cada semana o cada 15 días a ver a su equipo en la NFL. Oye, pues son 100 años. Mucho ha pasado dentro de lo que hablabas de la tecnología y de cómo ha cambiado el deporte. Pues, por supuesto, que está todo el tema de hasta documentado, documentales, de las conclusiones de los jugadores y de los efectos de largo plazo que han tenido. No lo quiero dejar pasar solo porque no lo incluimos. Pero, bueno, sí preguntarte cuáles son tus equipos favoritos, cuáles han sido. Yo te cuento que de niña pues sí lo veíamos y sobre todo esto del tazón de las rosas, el tazón de la naranja, todos estos desfiles de principio de año, ¿no? Cuando ya pasó el 31 de diciembre y sí me acuerdo de Marcus Allen, si no me equivoco, ¿no? Sí. Los Raiders y ahora no recuerdo de los Dallas Cowboys, pero el deporte ha estado presente en mi casa y yo sé que mucha gente en México adora a la NFL y los partidos de la NFL. Sí, y de hecho, ahora contesto esa pregunta con respecto al equipo y al jugador. Una de las fortunas que tiene México es que tiene diferentes opciones para ver la NFL, Gaby, incluso hasta mucho más que a veces en Estados Unidos, ya sea en televisión abierta o en un sistema de cable básico, porque este año sé que TV Azteca no está transmitiendo, pero Televisa tiene un partido los domingos, Fox tiene el jueves por la noche y dos partidos el domingo, ESPN tiene domingo y lunes por la noche y todas esas opciones están en un sistema de cable básico. En los Estados Unidos si tú quieres ver un partido, por ejemplo, yo en el área de Nueva Inglaterra donde me encuentro en Connecticut, yo solamente puedo ver los partidos de los Patriots, obviamente, de los Bills que son de Nueva York, de Buffalo en el estado de Nueva York, de los Jets y de los Giants, pero si quiero ver un partido, por ejemplo, de los Dallas Cowboys que está en Texas, a menos de que sea un partido a nivel nacional, no lo puedo ver. Entonces, hay más opciones en México y respondiendo a tu pregunta para que no creas que se me olvida, yo crecí viendo a los Dallas Cowboys y mi héroe era Roger Stovak, que era para mí un formidable jugador, coreback de los Dallas Cowboys en las finales de la década de los 70's, pero me acuerdo más a principios de los 80's. Pues, la verdad que qué bueno que nos entrenaron nuestros padres para entender este juego que sí tiene su gracia, a mí me encanta, la verdad, no te lo voy a negar y no solo por el Super Bowl, sino porque realmente se ponen interesantes las cosas y gracias, gracias por decirnos cómo celebran o cómo se ha celebrado y se marca estos 100 años de la NFL en este día viernes, Pablo, que gusto saludarte. Igualmente, Gaby, un abrazo. Gracias.